multimedia con android que instalamos en un toyota sw4 este es un equipo que reemplaza al equipo original el sistema viene con android ahí estamos reproduciendo un vídeo a través de youtube se conecta wifi o usa el nuestro teléfono celular como puerto wifi y de ahí usa datos para poder conectarse es una pantalla toda táctil de 9 pulgadas y media es una pantalla hd ahí bueno estamos reproduciendo un vídeo dentro de las principales funciones que tiene el equipo tenemos un menú home donde vamos al menú principal del navegador aquí tenemos para acceder al gps la radio música vídeos y es muy parecido a tener un celular en el estéreo acá tenemos otro menú con varios iconos más donde podemos ver que tenemos acceso a un menú muy similar al del celular del teléfono celular no vamos pasando tenemos por ejemplo la galería igual que el celular tenemos también un play store donde podemos bajar aplicaciones si este modelo viene bueno con netflix spotify es dentro de los de los más completos de la gama viene también provisto de la cámara de retroceso y ponemos marcha atrás entonces activa automáticamente la cámara y al sacarla vuelve nuevamente el menú del equipo es un equipo muy completo no hace falta cortar ningún cable ni modificar nada del auto inclusive el día que vendes el auto se puede sacar esto y no hace falta no sé no se nota que tuvo instalado un equipo no es algo muy muy original estamos cargando el gps este modelo viene previsto de un modelo de higo que es totalmente en castellano el menú ahí estamos reproduciendo en el gps bueno aquí como estamos dentro del local no tenemos conexión de antena pero en un equipo que anda muy bien luego salimos del menú gps que ponemos salir al menú principal del equipo en este caso bueno no perdemos ninguna de las funciones de este vehículo tiene el comando de volante por lo tanto al modificar acá manejamos el volumen cambiamos de funciones y si no bueno volvemos nuevamente donde estábamos recién en el menú del navegador y ahí tenemos un vídeo que estamos justo reproduciendo a través de internet